¡Uy! Te llamó todo el mundo, ya no sé ni qué decir. No estoy para nadie, ¿ok? Tampoco pueden desaparecer, ¿eh? Bueno. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, aquí está. ¿De qué se trata? A ver, un momento. ¿Te dije que no? Estoy harta de mentir por ti. Ya no se me ocurren más excusas, contesta. Ay, esta es la última, ¿ok? A la próxima sí te corro. ¿Bueno? Hola, ma. ¿Roberta? Mi amor, no lo puedo creer. Hice sin despedirse, es de mala educación, ¿eh? Pues ya me consideraba despedida. Otra charlita como la última que tuvimos no la iba a poder resistir, ¿eh? ¿Llegaste bien? ¿Estabas preocupada, mi amor? Pues obvio. Digo, ya me veía yo en Locatel tratando de averiguar dónde está la ruca que se perdió en la carretera. A tu edad empiezan las lagunas mentales, mamita. ¿Y eso qué significa? Te hablé para decirte que está todo bien. Que está todo chido, que no empiezas con tus rollos. Y también para decirte que la neta hiciste muy mal en haber venido y que yo no sé qué hacías aquí. Perdóname, mi amor, ¿sí? Pero por otra parte tenías razón. No es nada fácil estar aquí como me dijo alguien hoy. No es mi ambiente. No te preocupes. Lo vas a convertir en tu ambiente, mi amor. ¿Qué quieres decir con eso? Que conociéndote, si no te gusta lo que ves, estoy segura que lo vas a cambiar. Bueno, es que... La verdad dice algunas cositas como para cambiarlo. ¿Qué cositas? Nada, nada, nada especial, pero... Pero pues igual y te habla el director y te dice algo que igual no te va a gustar mucho. ¿Es sobre... sobre Mauro o qué pasó? Ah, ya me cayó el 20 de cómo te fuiste anoche. En Escoba, ¿no? Mira, no soy ninguna bruja, pero también tuve 15 años y... Y no me cambies de conversación. Cuéntame. Nada... Lo que pasa es que me aceleré un poco y... Mira, Mauro, no existe. Nunca las cosas son para nada, Roberta. Hiciste lo que sentías, ¿no? Pues sí, pero todo mal. No. Entonces todo está perfecto. Mamita, ¿por qué no podemos hablar así cuando nos vemos? Porque eres una mocosa maleducada. Y tú eres entonces una anciana que no entiende nada. Ahora ya me quedo mucho más tranquila. Todo vuelve a la normalidad. Pues tú de normal no tienes nada, ¿eh, mamita? Pues tú tampoco, por suerte. Roberta, el directo está buscando. Oye, bueno, mamita, bórtate bien, porque no soy yo para cuidarte, ¿ok? Te mando un besito. Dale. Sí, sí, bye. Oye, prepárate, porque el tipo traía una cara. ¿Tienes miedo? Ahorita no. Ahorita no.